Los representantes de la Cámara de Comercio llegaron a la sede de la Contraloría General de Cuentas, donde se obtuvieron una reunión con la licenciada Nora Segura para solicitarle una auditoría en la Comuna Altense. Es una petición que se le hace por parte de la Cámara de Comercio y el pueblo de Quetzaltenango a la Contraloría, relacionado específicamente a lo que es el manejo y la transparencia de fondos en la Municipalidad de Quetzaltenango, así mismo en la empresa eléctrica. En la reunión por órdenes de la Contralora no se permitió el ingreso de nuestras cámaras, porque ahí se les dio a conocer al grupo de quetzaltecos sobre los procesos penales que se llevan en contra del jefe de IDI, como también integrantes del Consejo Municipal.